¿Qué es la seguridad de las personas que están desarrollando su tarea? Yo creo que en esta materia, materia sensible donde la haya, que tiene que ver con la seguridad, pero que tiene también que ver con la legalidad internacional, debiéramos de hacer un esfuerzo, me pongo yo por delante, en fin, de dejar de lado la política partidaria, por muy importante y por muy respetable que ésta sea. Yo creo que en esta materia, avanzo mi posición, hay que dejar que decidan los que saben, perdónenme la expresión. Yo tengo muchas dudas sobre esta cuestión, lo avanzo. Tengo muchas dudas, no sé, si cuatro marines dentro de un barco pesquero son la solución o, como dice el Estado Mayor de la Defensa, los responsables militares, aquellos a los que les hemos encargado la responsabilidad de velar por nuestra seguridad, la de todos, en misiones nacionales e internacionales. No sé si son ellos los que tienen razón cuando dicen que no es viable y que hay que reforzar la seguridad, pero hay que hacerlo de otra manera. Tengo dudas, lo confieso, pero cuando tengo dudas sobre algo, sobre lo que no sé, pues digo los que saben. Y los que saben, mientras sean los que dirigen la defensa nacional, son quienes están en el Estado Mayor. Lo digo, en fin, tal y como lo siento. Y en una cosa de estas características, pues he de fiarme de lo que dicen los responsables de nuestro ejército y de nuestra marina. Y lo que creo es que hay que reforzar la seguridad. No estoy en contra, sino al contrario, valga la redundancia, de que se refuerce la seguridad y que se refuerce de la manera más eficaz. O sea, que hay que hacer cosas que no estábamos haciendo, que hay que hacerlas inmediatamente, pero que la solución no pasa por la propuesta que hoy el Grupo Nacionalista Vasco trae a esta Cámara.